hola hola hombres cómo están bienvenidos a este su canal para los que no me conocen mi nombre es clau los invito a que pasen se suscriban y toquen campanita para que youtube les avise cada vez que yo subo un vídeo y como pudiste ver hoy es la sección de 0 a 100 con clau y el día de hoy vamos a trabajar con boggy esta marca me hace muy feliz porque fue una de las pioneras en mi canal fue una de las marcas con las que empecé y además fue una de las primeras marcas que apoyó mi trabajo y que además me empezó a enviar productos así que está muy cerquita de mi corazón como ustedes pueden ver mi cara hermosa y preciosa estoy más blanca que un mimo y es que el día de hoy estoy probando un producto que posiblemente ya lo viste también es de la marca así que cuál producto será yo voy a empezar con la maquillación te cuento que aquí traje varios productos de la marca entre ellos sombras polvo rubor aunque polvo no creo que voy a utilizar contornos hay de todo un poquito creo que es de la marca que tengo más productos en mi vanity me traje algunos productos de dos o tres porque ya sabes que para mí es un poco difícil tomar decisiones al momento de la selección voy a empezar con los ojos y voy a sacar de aquí los tres productos que traje bebé deja de mirarme el rostro con esa cara de claudia que te pusiste en esa jetica en serio me quedó extremadamente blanca pero bueno me traje primero este kit que se llama brasil 12 y es un sexteto de bogey que la verdad me gusta mucho este es uno de mis favoritos al fondo lo aquí porque posiblemente ya llegó más este segundo que es de la colección tropical 2 y es de tonos tierra y por último me traje este que es de tonos azules grisáceos y es el smoky azul 28 no estoy segura que me voy a hacer el día de hoy por eso me traje esos tres como para ver qué hago en el camino creo que voy a empezar con las cejas antes de los ojos y voy a buscar una brochita que sea óptima para ese menester recuerden que hace mucho tiempo yo no me hago las cejas la verdad es que soy muy nueva en el tema ahora porque es que bebé siento que ahora con solamente peinarlas y ponerles un poquito de cera me quedan perfectas pero el día de hoy obviamente las iba a hacer y por aquí me hago un ladito porque estoy buscando un pincel que me sirva para eso cogí esta brocha biselada de la marca msq estoy escuchando una canción que se llama lupita no sé si ustedes escuchan ese tipo de música la verdad es que a mí me quedó muy arraigada por mis tías ellas hacían unas fiestasas bebés que dios mío amo amo y extraño esa época entonces me peino mis cejitas hacia arriba vamos a ver cómo queda esto bebé porque hace mucho no me aplicó productos de cejas de hecho traje dos traje la pomada o betún de boge y también traje este que es de la línea resist que esto dura un montón creo que me las voy a pintar con esta voy a poner un poquito en el dorso de mi mano para tomarla desde allí y voy a coger la brochita voy a trabajar rapidito bebé porque si no se me va a secar y voy a tomarla por los dos lados como te decía iniciando el vídeo este de cero a cien me trae muy bonitos recuerdos porque yo empecé con boge y ellos fueron unas de las primeras marcas que confiaron en mi trabajo de hecho recuerdo que mi esposo fue el que empezó como a enviarle correos a una de mis amigas ahora compañeras de boge él se hacía pasar por mí no en facebook y él fue el que logró la conexión con esta persona y ella me refirió al proceso o al proyecto de vocer de voceras no voceras es de pomis de bogueras de ese tiempo y logré entrar en ese momento recuerdo muy bien que estaba extremadamente brotada que de hecho empecé el canal incluso unos meses antes de que me empezara a brotar pul bebé huy fue pucha yo tuve una época de acné bastante bastante fuerte de hecho te voy a poner por aquí un vídeo de esa época cancelando la idea de que vaya a volver lo que pasa es que les decía voy a cambiar el tema un momentito que estaba tomando unas vitaminas un multivitamínico y no sé si fue eso lo que activó mi acné ayer antier tuvecita con mi dermatólogo me cambió toda mi rutina de skin care que todavía no la voy a cambiar bebé porque hace dos o tres días me compré mi nueva comedome que es una crema para el acné que yo la amo bebé o sea la verdad eso me mantiene como controladita y no pienso dejarla por ahí para empezar con otra rutina entonces la voy a terminar y ya empiezo a verificar cuánto vale la nueva rutina porque por lo general esos productos de skin care son demasiado costosos entonces te sigo el cuento con boge en ese tiempo yo estaba súper brotada entonces recuerdo que el vídeo con el que presenté mi postulación estaba súper brotada a este lado porque este fue el cachete que reaccionó bastante a ese acné y pasé y fui muy feliz boge nos hacía envíos cada que había un lanzamiento como tal no era un envío mensual gracias a boge conocí unas personas maravillosas que aún tengo contacto con ellas ven aquí estoy pasando un poquito abajo una linecita para tener una guía desde donde tiene que salir el pelito para que no me quede muy chonky vean esta me parece súper bonita porque deja las cejas bastante fijas porque es una línea resist entonces quiere decir que dura mucho más pero aparte se deja moldear bastante es un liquidito entonces tú puedes tomar tu brochita que sea bastante delgadita y te puede simular los pelitos y la verdad es que queda súper bonito aquí me voy a sombrear con el poquito que me quedó en la brocha intentando no cargar tanto el inicio de ella la verdad yo cada que me veo aquí frente a ustedes me da un susto porque veo demasiado blanca pero espero que con el rubor el bronzer lo que me aplique encima unifique un poco armonice un poco esta jetita bueno te cuento que empecé con este ojito porque estaba acompañando a mapu almorzar pero quisiera poner esta prebase en el otro ojo porque como puedes ver pigmenta bastante quiero utilizarla para ver qué tanto pigmenta más la verdad espero que esto no se vaya a convertir en una mezcolanza porque ahí sí bebé lloremos voy a ponerla acá encima y voy a empezar a difuminarla esto para que la sombra como les dije anteriormente pigmente más aunque pigmenta súper bien pero quiero más bebé uno siempre garoso puntocom y además quiero ver si no se me cae tanto pigmento a la base porque en el otro ojo si se me cayó tuve un poco de miedo de que me manchara el producto del rostro pero afortunadamente lo barri con una brocha y se fue súper fácil entonces aquí pongo esto se los voy a mostrar de nuevo para que ustedes puedan verlo vean es el tono perla esto es como una base cremosa yo lo utilizo como primer o como una prebase de sombra lo que voy a hacer primero es tomar esta paleta que la colección tropical 2 y me voy a ir con este café en este pelo ya se me está alborotando y voy a empezar a aplicarlo porque como puedes ver voy a hacer un hello eye o un hello eye o como tú lo conozcas y lo voy a empezar a poner aquí en las orillas de esta manera mira wow si pigmenta un poco más que cuando la puse sin el primer la verdad es que pigmenta muy bien esa paleta no necesita tanta ayudita y aquí lo pongo en esta parte la verdad es que estoy siendo bastante cuidadosa para no pasarme tan a la nariz y lo aplico a toquecitos ahora voy con esta paleta que se llama brasil y voy a tomar el tono café más oscuro y los dos productos o las dos sombras las he aplicado con una brocha así chiquita difuminadora sacudo y lo que voy a hacer es concentrarme aquí para crear una transición más fuerte para darle profundidad este lo voy a empezar a poner aquí sobre la cuenca y voy a empezar a difuminarlo allí pero lo voy a difuminar así como jalándolo un poquito hacia adentro sin irme tanto porque no quiero que me borre esa parte que está más clarita o sin producto igual aquí lo ubico en este costado de esta manera entonces no sé cómo vaya a terminar esto yo voy a poner un poquito más de clarito para difuminar este costado con la brochita y lo difumino y así haciendo como circulito y no yéndome tan afuera perdón ahí que es que mi esposo me está escribiendo a no me llegó un mensaje de texto es que se acaban de ir a su práctica de patinaje mapu patina y aquí sigo con esto bebé intentando hacer como un degradé los dos cafés para que no me quede ni tan oscuro pero tampoco perder la transición clara aquí difumino y quedaron totalmente diferentes obviamente el primer de los ojos hace que el tono se intensifique que se vea mucho más potente este ojo se ve más oscuro con más potencia con más garra este se ve un poquito más deslavadito más tranquilo así que yo voy aquí a terminar de difuminar y ya vemos el próximo tono bebé yo estoy escuchando por ahí gritar a todo mundo unos hombres erguidos grandotes mentira es broma creo que colombia hizo gol porque hay mucho ruido hay mucho ruido en la calle creo que voy a mirar pero antes de eso se me olvidó ponerle play a la cámara para decirte que puse este tonito de aquí ven mira mira esto tan precioso el tercero de aquí para allá este bebé ese tono está pero de rechupete y le hace una bonita transición al ojo lo que pasa es que este ojo ya no tiene casi espacio me va a tocar poner un poco de corrector cambio este sí me fui tranqui tranqui el otro si no me fui tranqui tranqui mi amor me fui con el de una ahora con el tono dorado de la paleta brasil lo voy a tomar con una brochita que es bastante planita como una lengua de gato y repasó un poquito más de el primer de ojos para que me intensifique más este tono y lo voy a empezar a poner yo ahí viendo la brocha vean esto jesús del huerto qué cosa tan hermosa vean que este tono es un doradito más oscuro como más quemadito está muy muy bonito y lo voy a empezar a poner aquí así chun 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 yo sé que ustedes dicen pero qué es esa bebé confía en el proceso yo sé que esto se ve como cuando hacían ese tren de un color un color un color y después empezaron a difuminar así mi amor espérame que ya esto se va a poner lindo yo lo voy a empezar a difuminar aquí en el mismo puesto para no correrlo tanto y después voy a empezar a difuminar entre cada color o sea en la división de cada uno de los tonos ahora voy con el delineado resulta que empecé con el de plumón o sea este que es 24 horas pero siento que ya está un poquito más seco entonces voy a utilizar este que es el resist a ver se los pongo por el derechito vean lo sino que tiene una punta bastante rígida pero este lado me ayudó bastante a perfeccionarlo y a pulirlo porque de verdad que el otro no me estaba dando tanto empecé con una línea delgada y vean mapache voy a hacer lo mismo de este costado y me voy a separar aquí las pestañas siempre se me juntan las de abajo con las de arriba las de este extremo dios mío estoy tan blanca hay no no lo puedo creer bueno voy a empezar a hacer el delineado esperando que me quede igual de los dos lados me voy a mirar de frente recuerda que siempre tienes que delinearte con el ojo abierto esto te va a garantizar que te quede más bonito si es que tú tienes un párpado encapotado y yo no lo voy a entrar en todo el ojo sino solamente un poquito como pudiste ver ahí en el otro ojo y a mí que me importa que la punta quede preciosa así súper puntuda y ya después de eso empiezo a hacer el resto pero es que creo que la punta a mí me mortifica bastante por eso muchas veces me queda tan grueso porque mientras arreglo la punta entonces la largo más y la largo más y la puesta casi voy a llegar a esta la ceja pero es que la punta a mí sí me tiene que quedar perfecta o si no bebé apague y vámonos este me encantó yo creo que estoy un poco aturdida de verme tan clara voy a empezar a ponerle color a mi rostro porque de verdad que esto me tiene un poco espantada voy a tomar el contorno de rostro de boge a ver se los muestro por aquí esto tiene un polvo o un tono para aclarar y un tono para oscurecer obviamente yo no voy a utilizar ningún tono para aclarar porque estoy bastante clara entonces solamente voy a tomar el contorno y voy a pesarlo aplicar bebé como si no hubiese un mañana para intentar balancear un poco este rostro a medida de que va pasando el tiempo este pelo se me va poniendo así se me va perdiendo la onda me voy despelucando no terrible bebé pero yo sigo aquí con mi contorno y ya puse un poquito aquí en la frente voy a descargarlo acá siento que no me está pintando casi porque por dios qué pasa qué pasa vamos a ver ahorita me pegó el manchón de tu vida ahí ya se ve sí retiro mis palabras al día de hoy yo no me tengo que iluminar absolutamente nada porque ya todo está bastante claro entonces solamente es ponerle color a este asunto bebé ahora con este tono que se llama bronceado que yo lo utilizo básicamente como rubor voy a tomar un poco en la brocha un poco no bastante creo que fue demasiado voy a descargar un poco porque ahorita voy a quedar como Heidi de la montaña y lo voy a empezar a aplicar aquí y aquí creo que ese contorno me quedó bastante fuerte a este costado lo voy a difuminar un poco que no sé no me convence tantísimo ubico aquí y voy para arriba me sigo viendo obviamente blanca pero ya balancea un poco los tonos este tono tiene un poquito de brillito no sé si se alcanzan a dar cuenta vean ay hermoso voy a poner un poco aquí en el centro como para medio un poquito de sol mi amor no estoy tan blanca los ojos van quedando de esta manera en la parte de abajo puse el tono naranja que aparece en esta paleta que se llama colección tropical y en los bordecitos del ojo puse la café oscura que puse también en la parte de arriba o sea esta ahora si voy con las pestañas es que tenía la pestañina en la mitad de los bubis bebé porque es que no sé si está la que está nueva o la que está vieja te mencionaba en el vídeo de depuración o en el siguiente no recuerdo bien que las confundí o sea es que las dos estaban cerquita y de un momento a otro creo que metí las dos o las cogí las dos y dije y ahora cuál es la nueva no supe nunca entonces dije no pues las voy a tener ahí las dos eventualmente me daré cuenta con el tiempo cuál es la vieja y cuál es la nueva y no les dije qué pestañina me estaba aplicando porque me embolaté en el chisme obviamente me traje mi pestañina favorita que es curvas perfectas de boge esta pestañina es todo lo bueno que hay en este mundo es demasiado top de hecho yo te tengo por aquí una reseña te la voy a dejar enlazada en la parte de arriba yo no puedo vivir sin ella compra la que no te vas a arrepentir y aquí lo que estoy haciendo es aplicar pestañina en la parte inferior de mis pestañitas y las de abajo si me las voy a separar porque siento que me quedaron un poco chocas mira esto tan precioso es que no hay comparación bebé y para terminar este maquillaje estoy súper indecisa si ponerme un tono nude o ponerme uno rojo les voy a mostrar los tonos que traje de labial como primera opción este tono que se llama amaranto creo que así se va a llamar el hijo de eva luna y camilo este otro tono que es de la línea resist tiene como nombre encantadora este tono me encanta y por último este café que se llama sofisticada la verdad es que me siento en un dilema bastante grande a ver cómo se vería este espérense me voy en el espejo porque no logro verme a ver bastante vistosa lindo pero no sé si combine creo que me voy por el café para hacer como un match en el maquillaje y estos labiales resist duran mucho además huelen dos niñas una cosa deliciosa con este tono yo me iría con un lápiz café en todo el borde pero obviamente no tengo lápices café de bogue entonces no les iba a hacer trampa vean hermoso puede dejar secar y ya les muestro y listo bebé linda este es el resultado final de este full face solo productos de la marca que se me cayó el delineador con solo productos de la marca bogue como les dije iniciando el vídeo la verdad es que es una marca que está en mi corazón la aprecio mucho y tiene muchos muchos productos buenísimos espero que este maquillaje te sirva para cualquier ocasión es un maquillaje más social pero tú le puedes dar ciertos twists para que sean más para la noche o más para el día y te voy a mostrar cómo quedó esto vean igual la blancura está debajo bebé mira esto la verdad es que me gusta mucho cómo quedó me gusta mucho el resultado porfa cuéntame en los comentarios qué otras marcas quieres que traigamos a este de 0 a 100 con clau en esta ocasión por bogue pero en la próxima puede ser cualquier otra marca que tú quieras y yo pueda tener aquí en mi vanity el labial quedó preciosísimo la verdad es que me encanta ese color así que yo me hago más lejitos con este espeluque porque este calor ya me tiene el pelo super sponge pero el maquillaje es lo importante así que un beso enorme no olvides suscribirte a tocar campanita y compartir este vídeo para que esta familia sea mucho más grande y no olvides seguirme en mis otras redes sociales que estoy como clau channel beauty en instagram en tiktok por supuesto en facebook y aquí ahora sí muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo chao